hola qué tal amigos bienvenidos a buenas tardes nicaragua vamos a partir del día de hoy a variar un poco la programación y digo esto por los diferentes motivos que ustedes ya saben del boicot y del mal servicio de internet o que lo hacen adrede que cortan la comunicación cada vez que estamos transmitiendo buenas tardes nicaragua vamos a tener segmentos más pequeños y vamos a iniciar el día de hoy con un segmento de 10 minutos o vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible para que usted se informe para que sea más fácil la subida a el internet y también la bajada de todos ustedes que tengan que ver el vídeo quiero agradecer a toda la gente que a través de todo este tiempo ha venido apoyándonos con sus oraciones con su ayuda económica con sus ideas y sugerencias así que vamos a hacerlo cortito de 10 minutos más o menos el programa a partir de hoy y vamos a tener la facilidad de poder si es de mañana poder decir buenos días nicaragua con información del momento buenas tardes nicaragua con información oportuna o buenas noches nicaraguas nicaragua si se da el caso de que la noticia o el comentario pues es fresco y lo hacemos en la noche así que vamos a tener esa variación en la programación de buenas tardes nicaragua cortitos los segmentos y espero que usted esté atento y que nos pueda acompañar y apoyar en este esfuerzo que estamos haciendo a través de las redes sociales a través de youtube santiago aburto nicaragua a través de radio vandálica la tranquera radio y monimbo radio primero el día de hoy pues en la asamblea nacional de venezuela a punta de forcejeo logró entrar juan guaidó y también toda la gente que lo acompañaba alrededor de más de 100 diputados entraron y se tomaron la asamblea nacional fue juramentado una vez más ya lo había hecho el día anterior y bueno con esto queda ratificado con el reconocimiento de todo mundo juan guaidó como presidente de la asamblea nacional y presidente en funciones de venezuela otro tema interesante para todos es que anunció el día de hoy donald trump el departamento de estado que no van a mover sus tropas de irak no van a mover sus tropas de irak como anteriormente un general muy reconocido en eeuu había dicho y esto había causado revuelo en las noticias y en los comentarios internacionales ya lo afirmó el departamento de estado no se va a mover el ejército las bases que tiene eeuu en irak creo por la razón que les comentaba el día de ayer si no pagan lo que ha invertido eeuu si no pagan los gastos que ha hecho eeuu no hay ninguna razón por salir de irak cuando eeuu ha apoyado con vidas de marines estadounidenses y con dinero del contribuyente de los estadounidenses a irak así pues que por el momento queda descartado o queda descartada esa parte otra de las noticias interesantes que quería comentar con ustedes porque el gobierno ha hecho de todo para hacer creer que bueno las cosas se solucionaron ya están normalizadas hay afluencia de de turistas más de 15 mil 20 mil personas nicaragüenses en costa rica pasaron las navidades acá con sus familiares sus seres queridos y bueno no hubo ningún problema mayor así es que la imagen que ha vendido de que las cosas ya están normales en nicaragua y que usted puede venir a pasear o a invertir la última el último reporte del banco mundial que dieron a conocer el día de hoy el mismo concept el consejo superior de la empresa privada dio a conocer que retrocedimos 10 puntos en comparación como el año pasado y que nicaragua no es un sitio agradable ni seguro para invertir para atraer empresas o capital esto viene a descabezar todo el esfuerzo que ha tratado de hacer el régimen dictatorial de daniel ortega para mostrar otra cara de la moneda y decir las cosas se normalizaron vengan a nicaragua a pasear a gastar a invertir y bueno con esto ya definitivamente queda cerrado el caso el tema de que la economía va como el cangrejo para atrás que las cosas no están fáciles en nicaragua y que nadie en su sano juicio va a invertir estando daniel ortega en el poder creo que eso quedó completamente claro otra de las noticias que sigue dando de qué hablar el día de ayer yo mencionaba algunos actores políticos que se han robado la lucha han secuestrado la lucha azul y blanco y por ende hay un malestar en la mayoría de la población de nicaragua tanto dentro como fuera me refiero a políticos que tienen un pasado oscuro en nicaragua y que no precisamente son ellos los que nos van a enseñar moral ni cómo hacer oposición a los que siempre hemos actuado de una manera correcta por supuesto con equivocaciones que puede hacer cualquiera pero nuestras manos no están manchadas de sangre y nuestros bolsillos no están llenos de dinero robado ni piñateado la participación de luis flay en la unidad nacional azul y blanca una pues a más de alguno dijo bueno si le están dando chance a alguien de derecha pues me imagino que se van a abrir a todos los movimientos a todos los grupos a todas las personalidades en nicaragua para hacer un buen bloque opositor una gran coalición opositora una gran alianza opositora donde entre todo aquel que esté en contra de daniel ortega y todo aquel que quiere poner orden en este país hacer las cosas correctamente y elegir no de dedo verdad ni por complacencia ni por intereses personales a las personas que nos van a dirigir por los próximos años a oa los nicaragüenses creo que eso esperábamos todos yo ayer hacía un comentario de que no sé quién fue el inteligente el sabio que mandó o seas prácticamente a una bofetada le dio lo mandó a su casa o lo mandó a retractarse de todo lo que había dicho luis flay comandante johnson de la resistencia nicaragüense porque porque a ver seamos sinceros y ellos saben lo que estoy diciendo porque se los he dicho a ellos también no solamente acá en este programa en persona se los he dicho a los que he podido hablar y también en la radio cuando estaba también se los decía la mayoría de este pueblo estoy hablando de nicaragua es anti sandinista y no tienen a nadie a nadie con un pasado anti sandinista que represente al corredor de la contra que va desde el norte de chinandega de los pueblos del norte chinandega los pueblos del norte también de león lo por ejemplo la trinidad en este lee en los pueblos de nueva segovia del mismo madrid de matagalpa de jinotega de huaco de chontales de la costa caribe sur de nueva guinea del rama etcétera etcétera todo ese corredor de la contra nadie que tenga un pasado sandinista y que los años 80 perteneció al frente sandinista y a los cuadros grandes del frente sandinista nadie va a llegar a tocar puertas y se les van a abrir de par en par creía que no sé si se les chispoteó pero creía que era un poquito más inteligente de tener a alguien de la contra en la una verdad que participará y que fuera un miembro activo del consejo político pero en fin hoy amanecimos con la noticia de que se va a dividir la una con la alianza cívica yo ayer me expresaba y tocaba ese punto yo no sé quién quieren no sé si darle a tol con el dedo cómo se va a dividir si ahí está en la alianza cívica a salia solís cómo se va a dividir si ahí está en la alianza cívica carlos tunerman cómo se va a dividir si en la alianza cívica está jose palé los tres que mencionó en este momento pertenecen al fad y el fad fuerza no sé cómo se llama el fad son aliados y está ahí el mrs ahí está el liceito núñez que tengo entendido que es uno de los asesores actuales de juan sebastián chamorro que es el director de ejecutivo de la alianza cívica a salia solís pertenece al movimiento autónomo de mujeres adscrito al mrs jose palé pertenecía o pertenece al fad es un solo chorizo o sea cómo van a decir vamos a separar la alianza cívica de la una si en alianza cívica esta gente de la una y lo peor no sé si el encabezado bueno me dio risa a mí la verdad cuando leí el encabezado de la prensa que decía se van a separar para buscar hacer la gran coalición o sea se van a separar para luego unirse no sé pues si usted entendió bien el sarcasmo pero se van a separar para luego unirse se van a vivir el trabajo para luego unirse por qué mejor bueno es más no voy a decir esto porque lo que iba a decir iba a favorecer a ellos por qué mejor no hacemos algo y hago un llamado por ejemplo a medardo mairena del movimiento campesino a freddy navas del movimiento campesino o al movimiento campesino por qué no hacemos una sola organización de centro derecha o de derecha donde esté el movimiento campesino donde esté irlanda jerez donde estén los jóvenes que han sido excluidos expresos políticos y que estuvieron en las universidades en los tranques donde esté también el fdn la fuerza democrática nicaragüense que lidera el comandante johnson donde esté la diáspora global nicaragüense en eeuu y donde estemos la plataforma multisectorial de la unidad que aquí está la camiseta con el logo y disculpe que está un poquito arrugada pero era la única que tenía mano y por qué no hacemos un solo bloque nosotros y nos dejamos de tanto celo de tanto envidia de tantas de tantas cosquillas y tantas cosas que hay en la política y llamamos a todos los sectores a todos los actores a todos los grupos a todos los movimientos a ser un solo bloque opositor de derecha que no solamente tenga representatividad sino también tenga seriedad credibilidad y autoridad moral para decir queremos cambiar nicaragua escucho sus comentarios escucho sus opiniones escríbanme por favor para saber si están de acuerdo o no y si les gusta la idea esto no significa que más adelante ya organizados y juntos liderando este esfuerzo de unidad podamos conversar y hablar con la UNAV y con la Alianza Cívica pero ya deberíamos estar trabajando en ese bloque opositor de derecha o de centro derecha para liderar a toda la gente que no ha sido tomada en cuenta y que está esperando ese llamado yo soy Santiago Aburto pasen buenas tardes a todos ustedes y bendiciones nos reencontramos dentro de poco con la Alianza Cívica y que estábamos